Ay… Forocochero, tío. Muy gracioso esta troleadita, tío. Let's go. Una troleada. Locura. Locura, locura. Vengo aquí. Troleo. Troleo aquí. Una locura. Troleo. Troleo, troleo. Troleo Forocoches. Troleada. Locura, locura. Locura, locura. Locura, locura. Troleo. Locura, locura. Locura, locura. Locura. Locura, bro. Locura. Locura, locura, locura. Forocachero. No sé si es trogada de Forocoches. No sé si es trogada de Forocoches. Me apetece decirlo. Lele, doble, doble, chat. ¡Gracias!